Gracias Yair. Y la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El objetivo es salvaguardar las especies marinas que podrían estar en peligro frente a la contaminación de toneladas de plásticos y residuos que la gente arroja al mar. Turistas eisleños no podrán hacer, usar ni manipular vasos, pitillos, platos desechables y otros elementos de poliestireno, es decir, de icopor. En esta ocasión en San Andrés, pero también en la reserva marina, sea flower de 350 kilómetros cuadrados. Hoy los plásticos vienen afectando a los ríos y al mar. Y que sirva también de prueba piloto para poderlo implementar donde quiera tenemos mares y ríos. El proyecto aprobado por la plenaria del Senado establece una transición de dos años con el objetivo de que se busquen alternativas con materiales biodegradables amigables con el medio ambiente. Reciclaje del plástico en donde se pueden hacer desde implementos escolares, desde recipientes, desde las mismas bolsas recicladas. Organizaciones dedicadas al cuidado del ecosistema aseguran que existen diferentes alternativas para reemplazar este tipo de plástico sin generar traumatismos laborales y en los hábitos de consumo. Pueden generar pitillos a partir de esas algas y son pitillos biodegradables, incluso algunos pueden ser consumibles si se les hace el tratamiento adecuado. Luego de su sanción por parte del presidente Iván Duque, se tendrán que implementar campañas pedagógicas para los turistas y habitantes del archipiélago.